Tu seguridad es nuestra mejor inversión. Incorporamos nuevas camionetas para reforzar la lucha contra el delito, el avigiato y el narcotráfico en distintos puntos de la provincia. También sumamos nuevas cámaras en los centros de monitoreo del 911 para dar una respuesta rápida a las emergencias de los rionegrinos y las rionegrinas. Además, seguimos adquiriendo patrulleros y motos para incrementar la presencia policial en las calles. Nuestra prioridad es tu seguridad. Río Negro. Energía positiva.